Muy buenas chavales, bienvenidos al blog de Miguel Guillermo Pérez. En este blog vamos a hacer cómo defenderse en defensa personal. Es decir, tú estás en una calle y por ejemplo te viene un chaval y te quiere pegar, te quiere dar patadas. Vamos a hacer también cómo defenderse con cuchillos, con cosas raras que puedan herirte. Y bueno, hoy vamos a empezar con lo básico que van a ser los puñetazos y las patadas. Hola, bueno, para el vídeo de hoy nuestro agresor va a ser Víctor. Adelante. Muy buenas, hola. Y bueno, vamos a empezar con lo básico, el puñetazo de derecha hacia la cara. A ver, para empezar tú me tienes que dar un puñetazo con la derecha hacia la cara y yo voy a explicar cómo bloquearlo. En esta situación es muy importante detener reflejo, ya que puede ir, depende del atacante, puede ir o muy rápido o muy lento. Entonces eso es importante también. Voy a pegarme el puñetazo. Bueno, aquí en este tipo de ataque tenemos dos movimientos básicos para defenderlo. Primero es el bloqueo a lo Kung Fu Panda y luego si quieres herirle, le pegas un gancho de derecha en la cara para noquearlo. Y luego proceda pegando otra vez. Hacemos el amago de proteger, pero esquivamos y le metemos un gancho de izquierda, aunque sea la mala o la buena, y lo noqueamos. En esta situación está muy bien para defenderse, así que ya sabéis, tomar nota para las pelas callejeras. Bueno, vamos con el segundo movimiento de ataque, que va a ser el gancho hacia arriba, como yo lo llamo. Y bueno, vamos a ver, aquí es un gancho muy difícil, ya que te viene directo a la zona de la cara, hacia la barbilla, y es muy peligroso, así que hay que estar muy atentos para que el rival no lo haga. Así que hay dos formas de bloquearlo que os las voy a enseñar. Bueno, proceden a pegarme, por favor. El primer mecanismo de defensa es la X, como yo la llamo, y después de esto mantenemos al rival con la mano así parada, y le damos un cabezazo donde es la zona de la frente. Muy importante aquí tener la cabeza dura para noquearle de una. Ahora vamos a ir con el otro mecanismo de defensa, por favor proceda a pegarme. Vamos a pegarle un mini puñetazo en el antebrazo, y así le damos con un puñetazo normal de izquierda en la mandíbula, que ahí lo dejas noqueado, como podéis ver. Así que esta ha sido otra forma de defensa, y vamos a por la última. Bueno, ahora vamos con un tema más avanzado sobre puñetazos, que por parte de la agresor me va a dar un puñetazo. Lo vamos a bloquear de la manera básica, y él me va a responder con otro gancho. Pero hay que tener cuidado con estos movimientos, ya que pasan muy rápido, sobre todo en las calles, en las peleas callejeras y demás. Así que vamos a proceder y os voy a enseñar, atentos, cómo defenderlo. Proceda a pegarme, por favor. Bloqueamos, y con la otra. Lo bloqueas también, y la técnica que nunca falla, un rodillazo en los huevos, que eso es victoria asegurada, ya que el rival lo dejas caos, y de esta manera podemos evitar esos puñetazos dobles. Y bueno, damos finalizado este primer episodio de nuestro blog, y bueno, dar gracias a nuestro modelo de confianza. Muchas gracias. Y bueno, en el siguiente blog tendremos patadas, que eso sé que os gusta mucho, y veremos a ver lo que pasa. ¡Gracias!